Un poco lo que nosotros queríamos es hacer efectiva la entrega de un reconocimiento, una donación que la entidad va a hacer a distintas entidades de aquí del partido de Bragado. Esto está estrechamente relacionado con una asignación que le otorga el Consejo de Administración del Banco Crédito a las comisiones de asociados de aquellas filiales que cumplen con los objetivos institucionales planificados y a realizar a lo largo del año. Tenemos la suerte de que la filial Bragado es la cuarta vez que recibe este premio y bueno, esto se ha replicado lo que vamos a hacer hoy con distintas entidades del medio. Así que bueno, yo le voy a dejar la palabra a Roberto Russo, que es el Presidente de la Comisión, para que comente un poquito cómo es el origen de esta designación y bueno, además de cuáles son las entidades que van a recibir esta donación. Bueno, como dijo Antonio, es la cuarta vez que recibimos este premio para que lo podamos repartir entre instituciones de nuestro partido. En esta ocasión hemos elegido democráticamente entre la Comisión de Asociados tres instituciones, los bomberos de General Obrien, el CIES, que es el Centro de Instrucción y Capacitación y la Escuela que está en el Barrio Obrero, la Escuela Número 9. El monto es, es decir, lo que nos dan a nosotros son 21.000 pesos en total, que en este caso lo repartimos en tres, que son 7.000 pesos para cada institución. Es decir, nosotros ponemos, es decir, decimos que el crédito está en la comunidad, más allá de nuestras actividades culturales y sociales, bueno, esto forma parte de eso también. Y bueno, nosotros nacimos en la comunidad y nos debemos a la comunidad y por eso les agradecemos a toda la comunidad que confía en nosotros y bueno, este es un pequeño aporte, un granito de arena que hacemos a las instituciones que también nos hacen. Esta vez, lo único que quería, quisimos también que fueran los cuarteles, así que elegimos Obrien, bomberos voluntarios de Bragado, ya lo hemos hecho en la oportunidad anterior. Esta vez, bueno, lo hacemos en Obrien, una institución que seguramente tiene mucho para desarrollar y dos cayeron en lo que serían instituciones de carácter educativo y en especial con el CIES, creo que es un poco de ida y vuelta porque ya que tenemos a la directora y a Alfredo, es interés, y ustedes bien lo saben, poder llegar a que el cooperativismo también se enseñe en las escuelas, que el artículo ese que está dentro de la ley educativa, que habla de educación cooperativa y de que en los colegios, digamos, las cooperativas escuelas, que son las cooperativas escolares y las mutuales escolares se puedan desarrollar. Bueno, nosotros aparte, al CIES, aparte de esto, también tenemos unos libros que le vamos a entregar hoy, del COP, del Instituto de la Cooperación, y bueno, creemos que vamos, si Dios quiere, vamos a poder trabajar juntos en este sueño. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido.